Me mueve estrategicamente a Trobe, como si fuera un enemigo, y por lo que nos traje silenciosamente una lista de siete candidatos, con mi persona, el señor René Welt, con otra desconocida en nuestra comunidad, con una visión, con una arroba más saludable, y también un track record para back it up. Nos tiene Juliet Rose, con la comunidad latina, que también tiene un mensaje fuerte, con un grupo de vulnerables, que tiene un visión arriba y área ahí. Nos tiene un hombre, un hombre, con un hombre dinámico, jurista. Vamos a ver, nos tiene tres juristas, rivalistas, pero el hombre aquí es un hombre bueno, lo cual está Frances Malka. Vosotros escuchamos mi papi de Medio Ambiente, vosotros escuchamos mi papi de DEMP, el primer documento que me consulta, el documento que él producía, ahora él acaba en su estudio, con un estudiante, en la Universidad de Aruba, que también conoce materia, de lo cual está Medio Ambiente y manejo de desperdicio, cosas como papi repetidamente. Es muy contento con él, nos tiene un excelente jurista, nos tiene Vivian Lacley, como un docente en la APB, y de manera que tú lees a, para otros años, y a Duna Leas, que me enseña siempre de cerca de mi corazón, me está sumamente contento. También nos tiene Dion, de un persona que en la comunidad nos conoce de parte de media, nos conoce de parte de mercadería también, y más tiene un background en turismo. Y también nos conoce de parte de la comunidad, que también nos conoce de parte de la comunidad, que también nos conoce de parte de la comunidad. Nos tiene gente que está dinámica, gente que tiene ganas para trabajar para el país. Pero lo más importante es que tú, para mí, pregunta para cada uno que está, uno nos separa con norma y valor, uno nos separa con principio. Es decir, para mí, cuando nos conoce de parte de profesionalismo, para mí, cuando nos conoce de parte de cualquier interés general, bienestar general y un perspectivo largo plazo. Para mí, para mí paso, uno nos separa con norma y valor.